Bueno, amigos, aquí seguimos en Mujeres y Yo. Quiero decirles que estoy muy contenta, primero que nada porque tenemos a un súper talento aquí en cabina, en Radio Latino Inc. Mujeres y Yo, a Juan Barragán, de verdad, orgullosamente mexicano y latino. O sea, que vean que sí se puede. No, sí se puede, pero quiero decirles que tampoco fue porque lo soñó y lo hizo. Estamos platicando, pues tiene bastante trayectoria, bastante carrera y muchísima experiencia. Por eso hoy está, bueno, al extremo México, Estados Unidos, Guatemala, impresionando con estas noticias a todo el mundo. Pero bueno, qué mejor que tú no lo compartas, Juan. Bienvenido. No, muchas gracias. Muy, muy, muy contento. Bienvenidos. Gracias. Muy buenos días, Los Ángeles, California. Me da mucho gusto y sobre todo esta bella ventana que tiene aquí, la vista y todo lo demás. Gracias, de verdad. Muy contento, muy contento, muy agradecido con Dios. Yo siempre, yo lo digo, ¿no? El hecho de pararte tú por la mañana y saber que te mueves, que caminas, que respiras, que ves y que tienes todos tus sentidos al extremo, te das cuenta que es esa fortaleza que tienes tú que tener desde el corazón para agradecer, ¿no? Yo creo que la gratitud es una de las fortalezas que todos los seres humanos deben de tener. La gratitud significa todo. Si tú das gracias, eso se te devuelve inmediatamente. Entonces, a mí eso me devuelve de mucha energía, ¿no? Sabemos que en las manos tenemos mucha energía, pero cuando tú hablas o dices, por ejemplo, con todo tu corazón, gracias, gracias, te agradezco, gratitud, eso significa para mí algo sublime, ¿no? Que me permite a mí estar vivo todos los días y agradecerle a Dios, al universo, a tus papás, a la gente, hoy por hoy aquí a Radio Latina, pues para mí es un honor estar completamente vivo, 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 sentir, disfrutar, gozar y amar la vida, ¿no? Y amar al extremo. ¿Cuándo nace, cuándo nace para Juan Barragán esa inquietud por los medios de comunicación, por estar detrás de una cámara, detrás de un micrófono? Platícanos. Pues, fíjate que yo rápidamente les resumo ver una familia de 12 hermanos, yo soy el onceavo, mi papá, mi mamá, de Michoacán, oriéndoles de Michoacán, total que mi papá pues venía a los Estados Unidos y venía, nunca arregló papeles, y de pronto esa historia, bueno, la conocí yo después, ¿no? Porque yo soy el menor y yo no conocía, y de pronto mi papá decía, este, se fue allá a la Ciudad de México, todavía no nacía, todavía esa historia no la conocía, y de pronto pues vivían en una vecindad, éramos muchos, era lo que me platicaba mi familia, y deciden irse a una ciudad que se llama Nezahualcóyotl, Estado de México, muy cerquita del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un barrio que emerge precisamente de lodo, del salitre, de la tierra y todo, porque no había nadie exactamente en ese lugar, y se empieza a construir esa ciudad para que fuera una cortina, porque como venían los vientos del oriente al poniente, la Ciudad de México se llenaba de polvo, entonces necesitaban hacer una cortina, y esa cortina tan importante iba a ser el municipio de Nezahualcóyotl. Por eso estaba ahí el aeropuerto, porque no había casas, no había absolutamente nada, hoy por hoy el aeropuerto de la Ciudad de México quedó exactamente al centro de la Ciudad de México, pero Nezahualcóyotl está a un lado, se empieza a construir, a vender lotes ahí en esa zona, y mi papá pues llega ahí, a ese lugar con muchas ilusiones, y a construir su casita. Yo nazco ahí, en ese municipio, orgullosamente me siento muy digno representante de ese lugar, ahí vivió Nezahualcóyotl, el rey poeta, el hijo de Moctezuma, el nieto de Cuauhtémoc, un lugar lacustre, que hoy por hoy ya no es lacustre, ya es tierra y todo lo demás. Bueno, dije verdad que no iba, que era el resumen, que era el resumen, ¿no? Es bueno que nos compartas la historia, la tienes bien estudiada también. Que era el resumen, ¿no? Y de pronto, este, pues yo nazco ahí, en una hospitalita, una clínica muy pequeñita, me acuerdo que ese día nevó en la Ciudad de México, 1967, hace 50 maravillosos años, tengo 50 fabulosos años. Oye, que no se le nota, por cierto. Entonces, pues bueno, yo nazco ahí y empiezo a jugar, a crecer, a disfrutar la vida. Me llevan hasta los 9 años a la primaria porque mi mamá decía que yo estaba muy chiquitito y eso coincidió porque una maestra que mi mamá les daba de comer, porque vendíamos paletas al interior de la escuela a la hora del recreo, nos dieron permiso de vender paletas. Entonces, mi mamá vendía sus paletas, sus jícamos, vendía al interior de la escuela. Entonces, pues yo estaba chiquito, mi mamá decía que no porque pues yo era un chiquito, ¿no? Entonces, la maestra cuando dijo, ¿cuántos años tienes? 9 años y la maestra ese día me llevó a la escuela. Yo ya sabía leer y ya sabía escribir porque había un programa que se llamaba Plaza de Sésamo y le robaba las tareas a mis hermanas. Entonces, yo estoy por ahí y de pronto ahí hago mi primaria, mi secundaria, muy contentos. Yo tenía más o menos como 8 años, todavía no iba a la escuela, cuando de pronto yo veía a mi papá que trabajaba mucho. Pues imagínate mantener 12 chamacos, ¿no? Y pobrecito mi papá llegaba súper cansado, yo lo veía. Tenemos una televisión blanco y negro en la salita, una salita que mi papá hizo unas banquitas y mi papá, y mi mamá hizo como unos colchoncitos porque pues no, no, no había para una sala. No teníamos ni refrigerador. Yo el refrigerador ni la televisión al colchoncitos lo conocí mucho después, ¿no? Y de pronto mi papá se sienta un sábado, me acuerdo, en la noche, mi mamá le dice, ¿quieres una canela, un chocolatito? Le dice, traeme una canela vieja, ¿no? Y ya le haces su canela. Y yo me ponía a un ladito de mi papá, este, mi papá sentadito, como en un sillón que se hizo chaparrito y yo me sentaba a un lado. Y yo le agarraba su brazo, ¿no? Muy peludo, por cierto, que lo que tenía mi papá. Lampiño yo completamente, mi papá grandote, ¿no? Mucho acá, no, de ojos azules, bien guapote mi papá, ¿no? Y de pronto le dice, le trae su canela a mi mamá y dice, ah, qué bien, estábamos viendo la tenencia, ah, qué bien le ha ido a ese muchacho. Ahí cambió mi vida. Ahí cambió mi vida. Yo dije, ¿por qué mi papá, con sus botitas mojadas, sucias, este, viene cansado, viene sucio de trabajar y viene muy cansado, no lo ven todo el día, se va desde muy temprano, llega hasta en la noche, ¿por qué me está diciendo que a ese muchacho le va bien? Ese muchacho era Paco Malgesto. Yo creo que mi papá lo conoció, me dijo, ya después con la historia me doy cuenta que mi papá vivió en la vecindad donde vivía don Paco Malgesto, un conductor muy importante de la Ciudad de México, muerto ya en ese momento. Y en ese momento yo dije, si mi papá dijo que a él le va muy bien, intuyo que a él no le va tan bien, porque viene mi papá. Pero si a él le va muy bien, él me está dando un mensaje indirecto. Ahora lo entiendo. Claro. Con la metafísica, lo entiendo perfectamente. En ese momento nada más me llegó el mensaje que a ese muchacho le va bien. Yo en ese momento dije, yo quiero ser ese muchacho. Y yo no sabía cómo llegar ahí. Si empezaste a soñar, empezaste a visualizar tu futuro, lo que tú querías para ti. Sí, yo no sabía si iba a ganar dinero, si me iba a ir bien, si la vida me iba a realizar muchas cosas maravillosas, si la vida misma me iba a decir, ¿sabes qué? Tu salud está dentro de la energía y alegría que tú tienes, dando gracias. Ser agradecido, ser gratificante, bondadoso. O sea, yo no sabía eso. Lo he entendido hoy por hoy. Y a partir de ahí dije, pues, ¿cómo? Y empiezo a estudiar, ¿no? La primera secundaria. Yo me acuerdo, pues, con tantos hijos me inscribí a la secundaria. Una señora, mi vecindita, fue mi tutora porque me dijo, niño, necesitas traer a tu mamá para que te inscriba. Aquí está, es mi tía. Doña Esther, échame la mano, por favor. Y doña Esther me inscribió, ¿no? A la secundaria, ¿por qué? Y las maestras en la primaria me inscribían, las mismas maestras. Ni le decían a mi mamá. Todo fue muy fácil, muy fácil, muy fácil. Yo hacía mis tareas y todo. Y de pronto llego a la preparatoria. Después a la universidad. Pues, obviamente, yo ya sabía cuál era el paso siguiente que dar. ¿Por qué? Pues, te vas investigando. Llego, me titulo de la carrera de ciencias de la comunicación. Pero antes, yo desde los nueve años trabajo. O sea, empezaste a trabajar desde chiquito. Desde niño. Porque en mi casa no se enseñaban a trabajar. Porque en mi casa, mi papá y mi mamá no decían, vete a la escuela. La escuela es el mejor futuro de la vida y todo lo demás. Nunca lo escuché. Te escuchaba. A trabajar. Póngase a trabajar. Y sea un hombre digno. Y sea responsable. Y póngase a limpiar, a barrer. Póngale a la cuchara, ¿no? Al tabique y todo lo demás. Porque mi papá construyó la casa, ¿no? Yo odiaba eso. Odiaba que mi papá me pusiera a hacer mezcla. Odiaba que me pusieran a hacer paletas. Y ahí por hoy me dedico indirectamente a un negocio extra que tengo. Que me dedico a eso que tanto me enseñó mi papá. Que odiaba que hoy lo adoro, ¿no? Porque yo no quería hacer eso en ese momento. Yo quería otras cosas. Total que empiezo a trabajar desde los nueve años. Me acuerdo que mi papá me mandaba con una bandeja de paletas a venderlas. Yo las vendía rapidísimo. A los once años yo ya atendía el negocio en la paletería. Ya vendía paletas. Yo ya atendía. Ya sabía despachar. Ya sabía hacer paletas. A los trece años yo ya me iba a la Merced al mercado de frutas y verduras. A comprar las frutas y todo para hacer los productos. Y a los quince años yo ya estaba a cargo de ese negocio. ¿Por qué a los quince años? Porque mis hermanas, pues, como un hábito, ¿no? No, se casaron todas. Se casaron tan chiquitas. No, ni tan chiquitas. Porque si yo tenía quince años, la que seguía tenía diecisiete que se casó. Fue la primera. Tenía dieciséis años, fíjate, cuándo se casó. La otra, dieciocho años. Se casó. Como a los dos, tres meses. La otra tenía veinte años. Se casó como a los tres meses. La otra se casa el siguiente año que tenía veinti... Un año, veintitrés. Y mi hermano Chavo se casa también. O sea, todos... Se casaron todos en el mismo año. En un lapso de un año, claro, eran dos años, se casan seis hermanos. Y el más chiquito se casa también. Y te toca quedarte enfrente del negocio. Yo me quedo solito con mis papás. Y soltero. Y soltero. Y amargado. ¡Hijo! No, pues es que te dejaron toda la carga. Y me quedo con mis viejos. Mi papá tenía en ese momento como ochenta años. Mi mamá tenía como... Le llevaba trece años, como sesenta y siete años. Yo tenía quince años en ese momento. ¡Wow! O sea, me imagino porque la paciencia, ¿no? O sea, a los sesenta y siete años, pues aunque tú quieras, ya tu cuerpo no te da. O sea, aunque ella quiera correr contigo en el campo, yo creo que... Me decían que eran mis abuelos siempre. Y me daba mucha rabia, mucho coraje, porque digo, además yo los adoré. Pero entendía algo muy fácil, ¿no? Decía, mis papás no me van a durar toda la vida. Tengo que disfrutarlos. Me decían a mí cuando yo ya trabajaba, me decían, ¿cómo vives con tus papás a los treinta años de edad, Juan? Salte de tu casa. No, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Tienes mamites? Me decían las novias, sí, tengo mamites. A lo mejor, sí. No, pero yo sabía que ellos no me iban a durar toda la vida. Y que yo los tenía que disfrutar como los habían disfrutado mis hermanos mayores. Tengo un hermano que hoy tiene setenta y tres años. Esos hijos viven aquí en los Estados Unidos. ¡Ay, impresionante! No, o sea, este, mi sobrino tiene mi edad. Sí, pues recordemos que eres el hijo número once, o sea, sí, o sea, es claro. Tiene dos añitos menos, mi sobrino José Luis, ¿no? No, y lo que me encanta es que lo que nos proyectas, lo que nos dices, cómo te pusieron un ejemplo de ser trabajador. Y sabemos que tú eres un hombre súper trabajador y exitoso, muy exitoso. La verdad, qué, y qué humilde eres. Sí. Sentimos tu amor, tu gratitud, nos llega al corazón. Y qué bueno que toda la gente que no conoce a lo mejor esa parte de ustedes, los conductores, los titulares de programas como tú tan importantes, que solamente dan noticias y a lo mejor no saben exactamente lo que hay adentro de ti, ¿no? Yo creo que si la gente ha visto al extremo en Guatemala, en México, en Estados Unidos, ahora lo van a ver más porque saben quién eres tú, ¿no? Y eso creo que es un tesoro para las personas. Creo que tenemos que identificar quién nos está hablando, tener esa empatía. Sí, yo te digo, yo digo, aparte me dedico, después de esta historia de vida, por ejemplo, yo pensaba que era normal. Yo pensé que lo que me decía mi papá es ponte a trabajar esto, aquello. Yo sabía que enterrábamos unas ollas, mi papá, en la esquina de la casa, allá en ese agua, el coño. Ese era nuestro refrigerador. Yo pensaba que eso era lo normal. Mi papá no le gustaba poner la parte de arriba donde caía el agua a los baños de la letrina. No le gustaba ponerla porque decía que se desperdiciaba mucha agua. Entonces, lo que hacía, y no le ponía el tubito al lavabo, el tubito de abajo para que se fuera el agua. Le ponía un bote y nos lavábamos ahí la mano. Entonces, el agua que recolectábamos, esa se la poníamos al baño. Mi papá yo creo que tenía una conciencia ecológica muy importante, muy grande, sin haber estudiado. Mi mamá, mi papá aprendió aquí un poco de inglés y aprendió a leer un poco en su trayecto de ir y venir. Nunca fue a la escuela. Mi mamá aprendió a leer en el, en, yo le di clases, no a ella porque le daba mucha pena, pero en los cursos de alfabetización, los primeros que dio el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, en México, porque yo me metí a todos lados. Yo quería ganar un poco de dinero porque pues éramos tantos que, y yo veía también las necesidades que había en la casa. Entonces, como sea, pues cada uno de mis hermanos, ¿eh? O sea, cada quien siempre tiene su historia propia de que se rascaban, se metían las uñas y todo lo demás. Y yo decidí no casarme, este, hasta que yo decidiera, ¿no? Porque mi familia, todos mis hermanos se casaban bien chavillos, ¿no? O sea, se casaban, pues, jovencitos, ¿no? Los más grandes sí se casaron a los 24 años, el mayor, el que se casó más grande a los 24 años. Pero yo decía, no, 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 yo quiero, no, yo quiero, yo quiero. Yo tenía como un proyecto, un proyecto, un sueño, un sueño, un sueño. Y ahora que doy conferencias, digo a los chavos, atrapen sus sueños y no los dejen, no los suelten, por favor. Atrápenlos y van a ver que en algún momento de la vida todos venimos designados aquí para hacer algo. ¿Y en dónde das conferencias? Platícanos más de tus conferencias. Fíjate que yo, o sea, a raíz de toda esta historia, pues de pronto surgen, ¿no? Surgen y me llaman, por ejemplo, uno, los chavos de las universidades están muy interesados, ¿no? En hacer, en saber quién es y cómo llegó Juan Barragán a los medios de comunicación y por qué yo me he mantenido tantos años y por qué me han entregado, por ejemplo, premios, ¿no? Premios y por qué dicen, por qué a él y por qué no lo vemos tanto en la televisión nacional en México y por qué gana tantos premios, por qué la gente lo sigue y todo lo demás. Y es precisamente ahí se desprende de eso, ¿no? De que los chavos quieren conocer. Pero también, digo, ha sido por coincidencia, porque muchos de mis compañeros de escuela me ven a mí en la televisión y me dicen, son maestros ahorita, ¿no? De universidades o tienen una relación con un maestro, con una escuela, con una institución y de pronto dicen, oye, yo quiero que Juan dé una... Porque conocen mi historia, o sea, yo no tengo por qué mentirlo. O sea, mis compañeros conocen cómo, cuánto ha costado, ¿no? Este camino por la vida, que hoy lo disfruto como si caminara sobre mí y sobre los jueces. O sea, que ya no te destreza llegar y salir al programa y que de repente alguien llegó tarde o cositas que se pueden presentar. O sea, tú disfrutas lo que haces, amas lo que haces. Yo cuando veo ese set y veo las tramoyas, veo las luces, yo todos los veo, siempre me gusta ver hacia arriba, porque hacia arriba está el creador, ¿verdad? Por eso esas iglesias, yo decía, ¿por qué la haces tan altas, no? Pues precisamente, ¿no? La iglesia, tú tenías que voltear hacia arriba porque hacia arriba está el que manda, ¿no? Sí. El que manda y el que manda mi vida, ¿no? Entonces yo veo esa tramoya y digo, gracias de verdad, porque después, cuando entré, yo veía esa tramoya y después de 21 años sigo viendo esa tramoya y digo, gracias, tengo chamba. Y me gusta a mí lo que hago y lo disfruto. Y aparte, yo recibo una gratificación, hablando de la gratitud, recibo una gratificación de lo que yo hago, que era lo que yo quería hacer, porque cuántos o muchos quizás soñaron, pero no atraparon su sueño y no llegaron. Y hoy trabajan en algo que, bueno, pues para tener la quincena bien amarrada, ¿no? Pero hoy por hoy yo hago algo que a mí me gusta. Y las conferencias, pues, se empiezan a dar, ¿no? Con universitarios para conocer un poco las técnicas, las formas, el contenido, los estudios dentro de la carrera de comunicación. Porque aparte fui maestro, ¿no? De universidad. Vamos a escuchar, monedita. Sí, sí. Y solteros, chicas, te van a atrapar. A ver que me atrape, yo quiero, por favor, ya, ¿no? Si te vienes a vivir aquí a California, no vas a durar soltero. Y este, y bueno, empiezo a dar conferencias sobre liderazgo, sobre medios de comunicación, sobre periodismo, sobre ejecución de los medios de comunicación. Pero las que más me encantan dar son, ay, ya, ya estoy albuleando, ¿eh? Las que más me encantan dar son aquellas, aquellas conferencias. Sí, las conferencias. Él solo se va a dar, ¿eh? Es verdad. Aquellas conferencias. Lo que te haga feliz, ¿no? Lo que me haga feliz. Aquellas conferencias que hablen de la vida. Historia de vida de un servidor. Porque yo creo que sí podemos lograr a inspirar. Claro. Yo creo que sí. Yo creo que te puede dar esa... Hasta para que escribas un libro. Me encantaría algún día, porque la historia de mi mamá es muy buena. La mía no, pero la de mi mamá y mi papá son bien muy buenas historias, ¿verdad? Que tienen ellos es muy bueno. Sinónimos de superación y de mucha determinación, ¿no? También para sacar adelante, pues, una familia tan grande y con, pues, hay que decirlo, escasos recursos. Pero que, sin embargo, aquí los tienen. ¿Todos tus hermanos viven hoy en día? Todos, gracias a Dios. Pues, perfecto. Entonces, me imagino que son una familia unida y también, pues, muy feliz, ¿no? Recordando todo lo que sus padres les dejaron como valores. Y yo creo que eso es lo más importante de destacar aquí. Como le decía Giselle, muchas veces la gente no sabe quién está detrás de la cámara, detrás del micrófono. Piensan que siempre somos, que fuimos así bendecidos para ponernos ahí sin batallar, ¿me entiendes? Pero no. Siempre hay una historia detrás de cada uno de nosotros. Y, bueno, pues, es verdaderamente un honor tenerte aquí en cabina. Ya nos habían platicado un poquito de ti, de que tenías una historia muy bonita que compartir, pero no creímos que fuera tan increíble como la que nos acabas de contar. Y, bueno, platícanos rápidamente antes de despedirnos. Al extremo, estás en un programa muy exitoso que la gente en México habla de al extremo en todas partes, en la escuela, en el trabajo, que mire esto, que mire lo otro. Platícanos un poquito de tu programa. Bueno, al extremo ya son en septiembre que estamos celebrando nueve años. Nueve años, nueve años, gracias a Dios. Más de dos mil trescientos programas ininterrumpidos de lunes a domingo al extremo. O sea, no para todos los días. No paramos todos los días. Yo hago al extremo de lunes a viernes y mi compañera de sábado y domingo, fin de semana. Estoy con Verónica El Castillo y el servidor Juan Barragán todos los días a las nueve de la noche aquí en California. En el centro estamos nueve a las ocho de la noche, ¿no? O sea, nueve, ocho centros estamos en la Unión Americana. Y es un proyecto muy bonito que, pues, obviamente es mi hijo más grande, es el que ha crecido más, es el que lleva más años y el cual yo me siento, pues, muy contento porque es el que me da de comer, el que me lleva con la cercanía, con nuestro público, con la gente. Y es bien bonito, de verdad, pero es bien, o sea, es hermoso. Ayer Mao lo veíamos, por ejemplo, en la calle. Me acerco con una señora, me logra reconocer, la señora tiene noventa y dos años. Le digo, ella era como mi mamá, o sea, se parecía, ¿no? Y que la gente te toque y me decía, otra señora decía, y mira cómo lo toca y lo toca y lo toca del brazo y lo toca, no cree, no cree. O sea, para mí eso es increíble porque nos hemos convertido nosotros en algo que pueda inspirar. Por eso yo no puedo defraudar a nuestra gente que nos ve en el extremo. Yo los invito para que nos vean. Yo sé que pasamos cosas crudas, pero son reales. El mundo ya no lo podemos nosotros cerrar la cortina y no ver. Tenemos que ver las cosas. Tanto bonitas como feas. Y las cosas feas son las que están pasando, ¿no? Y me lastima mucho, por ejemplo, mencionar lo que está pasando en Siria con los niños. Puede pasar en México, puede pasar en Estados Unidos, lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Por ejemplo, también, que por un medicamento muere a una persona. El caso muy cercano lo tenemos de una Miss Universo que se llama Irene Saenz, me parece, que la entrevistamos en Tijuana, vive en Tijuana, se casó con un mexicano, pero su hermana periodista murió porque le faltaba un medicamento en Venezuela. Entonces, cosas que nos lastiman, nos laceran y todo eso. Entonces, yo los invito a que nos vean historias inspiracionales, historias que salen de aquí, de California, de Houston, de Dallas, de Nueva York, de muchos lugares, porque tenemos corresponsales. Entonces, historias que emergen como el ave fénix, historias de que no había nada y que muestran los resilientes que podemos ser los seres humanos. Que hay veces nos caemos, nos debatimos y que con esas historias podemos decirle al público y a nuestro público que las cosas pueden salir adelante, pueden salir y tú puedes surgir, tanto como una persona como resiliente, como un ave fénix, porque todo lo tenemos en la mente, en el estómago y en el corazón. Solo falta saber cómo poder controlar esa metodología en el cuerpo y en el ser humano como para poder salir adelante y todo. Así que, en el extremo, es ese menú, ¿no?, nutricional que les podemos dar para que vean las cosas buenas y malas de lo que existe. No, entonces, yo los invito para que nos vean, deben ser viernes, nueve de la noche, por Azteca 13. Ah, no, por Azteca, Mary. Azteca 13, en México, también estamos a las tres de la tarde. Bueno, y por acá tenemos muchos comentarios en nuestro Facebook Live. Te mandan saludos desde San Luis Potosí, de aquí de la ciudad de Southgate, California, desde Dallas, Texas también. Y bueno, dicen por acá, dicen, Juan, es un afortunado por estar con usted, doctora. ¿Cómo ves? Claro, guapísima. Siempre he sido muy afortunado por las muchachas guapas, me tocan, ¿no?, que están al lado. Y bueno, antes de despedirnos tus redes sociales, ¿dónde te puede seguir la gente? Ah, muchas gracias, sí, por supuesto. Búsquenme, por favor, en Juan Barragán 14 o Juan Barragán, ahí estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, y mi correo electrónico, juanbarragán14, arroba yahoo.com, y Juan Barragán. Búsquenme, por favor, ahí estoy muy contento para que nos sigan en Twitter, por favor, ahí estamos. Estamos incrementando. Yo no sabía, tengo apenas dos años con redes sociales, pero ahí vamos, ahí vamos. No, bueno, no, las vas a explotar, las redes sociales, así que, ¿sabes?, apoya el talento latino, te invitamos a...